Lástima bandoneo Lástima bandoneo Lástima bandoneo Termine la función corriéndole un pelón al corazón Un poco de recuerdo y sin sabor Gotea tu rezongo lerdo Marea tu licor y arregla la tropilla de la zurda Al volcar la última curva Cérrame el ventanal que arrastra el sol Su lento caracol de sueños No ves que vengo de un país Que está de olvido siempre gris Tras el alcohol Contame tu condena, decime tu fracaso No ves la pena que me ha herido Y háblame simplemente de aquel amor ausente Tras un retazo del olvido Yo sé que te hago daño Yo sé que te lastimo Llorando mi sermón debido Pero es el viejo amor que tiembla Abandonión y busca en un licor que aturda La curda que al final termine la función Corriéndole un telón al corazón Corriéndole un telón al corazón